Una positiva evaluación tuvo el torneo de tenis para el adulto mayor que organiza anualmente la Municipalidad de Las Condes en canchas del Club de Tenis El Alba. Este año la actividad contó con una participación de cerca de una treintena de competidores en diferentes categorías. Los ganadores fueron premiados en una ceremonia realizada en el mismo recinto deportivo, donde también se entregaron reconocimientos especiales por la participación. La evaluación es positiva, porque implica participación, implica entusiasmo, implica también competir en buena lead y ganar, destacarse en una acción deportiva que para ellos es muy importante. Yo creo que vale la pena, porque mientras uno esté activo puede hacer muchas otras cosas. Encuentro que esto es maravilloso, que organizen estos torneos para nosotros los adultos mayores, que en realidad nos llevan la vida de alegría. Cabe destacar el entusiasmo y camaradería que mostraron todos los participantes en este evento, que organiza el Departamento del Adulto Mayor de la Comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!